¡Vamos a hacerlo! ¡Cierre el oxipusio! ¡Nuestra musa se aproxima! Soy un caballero, primero tú. ¡Ay no! ¡Ya nos vio! ¡Te cedo el honor, Eddie! Eres una gallina, doble D. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Morderte? ¡Sí! ¡Alecenario! ¡Tú me acostumbraste a todas esas cosas! ¡Y tú me enseñaste que son maravillosas! ¡Por eso te pregunto después que me fallaste! ¿Por qué no me enseñaste cómo se ven? ¡Muchas gracias! ¿Jimmy? ¡Ay! Se despertó del ruchito. ¡Qué bonito risos, Jimmy! ¿Puedo unirme a su banda? ¡Sé tocar la flauta dulce! ¡No gracias! ¡Otro día con más carnitas! ¡Oye! ¡Y cambia de estilista!